Aquí te van las tres de la Cámara de Diputados. La diputada Eunice Monzón propuso reformas a la Ley General de Salud para garantizar la actualización continua de médicos a través de seminarios, congresos y diplomados que estén a su alcance por medios electrónicos. Esto ayudará a reforzar el derecho fundamental que tiene el ser humano para ser atendido con profesionalismo, ética, responsabilidad y seguridad. Además, a fin de erradicar el problema de la basura electrónica en México, que se contabiliza en 29.000 toneladas de desechos al mes, la diputada Rocío Corona propuso establecer que todos los equipos o dispositivos móviles cuenten con un cargador único, energéticamente eficiente y que sea estándar o adaptable para todas las marcas y modelos. Finalmente, la diputada Nayeli Fernández impulsa en San Lázaro una propuesta que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para que se coloquen los envases de diversos productos una etiqueta ambiental, en la que se especifique en qué depósito debe ser desechado una vez terminada su vida útil, esto para facilitar su correcta separación y disposición final.